de la alerta y la paranoia que provocó este mensaje de WhatsApp que un alumno de la secundaria número 88 de la colonia Jardín Balbuena en Venustiano Carranza envía a sus compañeros de clases. Este joven les avisaba, como vemos en la imagen, que acudiría a la escuela, a la secundaria, dispararía contra todos que si podían mejor evitaran ir. Este joven le advierte a su compañero, avísale a tus mejores amigos, le cuenta que la pistola es de su padrastro y concluye el mensaje con un ya estoy harto de todos. No pasó de la amenaza, por fortuna. Ayer, incluso por precaución, algunos papás ni siquiera dejaron ir a sus hijos a la secundaria. Y hoy, por lo pronto, a las afueras de esta secundaria hubo algunos elementos de la Guardia Nacional resguardando la zona. Algunos papás se reunieron con autoridades escolares, aprovecharon los viernes, que los viernes se llevan a cabo reuniones de consejo técnico donde no hay clases y coincidieron en que llegaron a algunos acuerdos. Se quedaron en medio de acuerdos de las situaciones que va a haber más seguridad. Van a mandar al niño a terapia psicológica. Va a terapia psicológica, pero le van a dar un mayor seguimiento. Querían que le dieran a la directora y al niño que lo expulsaron, ¿no? Por derechos de artículos no se puede expulsar al niño porque él tiene derecho a estudiar.